Yo soy un vagabundo Y ando por el mundo, pero echando amor Yo soy un buqueriego Por el muy sincero, con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas Vivir con amigos, paseando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, con el corazón Y a mi me gusta la barranda Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gusta la barranda Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Soy como soy Y yo no le corro a nadie Yo no le corro a nadie Yo soy el que soy Y a mi me gustan las mujeres Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gustan las mujeres Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gustan las mujeres Y ahora me tocó Y en la consola Juan Rodríguez Y para mis hijos Con todo el cariño Con todo el cariño Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gustan las mujeres Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y para mis primos, Antonio Daza y Miguel Daza